Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Buenas tardes, vamos a leer De Afroismos y Decires de Miguel Oscar Menaza Uno Si es posible el poema, es posible la vida Dos El que repita lo hecho, jamás la encontrará Tres Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética Cuatro La libertad y la muerte se parecen El odio y el amor vienen siempre mezclados Cinco Tengo dieciocho años Y con el tiempo podré encontrar alguna diferencia entre la vida y la muerte Pero hoy día amo todo La felicidad y el dolor Seis El hombre es increíble Aunque se pudra, no se pudre Siete Después de que se maten millones para conseguir pan y libertad Dará comienzo el proceso revolucionario de los terraqueos Un tirano anida en el corazón del hombre actual Y un tirano no genera deseos, sino obligaciones Ejércitos Ocho Dejaré todo sueño para poder soñar Dejaré toda ilusión de futuro para tener futuro Solo escucharé el rumor del verso La sencilla caída de todo objeto Nueve Es espejo del alma lo que no fue Y aún Sombra de luz Rayo que se ilumina para morir Flecha Que toma altura para caer Me cayó la boca ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no ¿Cuál fue la mayor dificultad que se encontró en el ejercicio del psicoanálisis Con la atención de los pacientes? La mayor dificultad No sé, la verdad no sé Lo único que sé Que me acuerdo de un paciente psicótico Que un día Que abre la puerta de la cosa Y me dice Vengo De su velatorio Y ahí me asusté un poco Creí que era premonitorio No, el tipo había ido enfrente Y había un melodio Y estaba ahí Y se creyó que yo era muerto No No, dificultad A ver, dificultad A ver Mira ¿Qué nos puede decir De la resistencia En el psicoanálisis? ¿Qué? ¿Qué nos podría decir De la resistencia En el psicoanálisis? ¿O de la resistencia? Bueno Hay varias versiones La versión En la cual yo Estoy de acuerdo Es que la resistencia Es del psicoanálisis Que no es del paciente El paciente se resiste Inconscientemente ¿No? El psicoanálisis Tiene que leer Esa resistencia Lo que pasa es que A veces el psicoanalista Es el que se resiste Al psicoanálisis Por su propio psicoanálisis Ahora Es muy común Gente que psicoanaliza Sin psicoanalizar Que engañe a la gente Verdadero Verdadero Estafadores Pero hay un montón Gente que nunca Nunca Se tomó en un rival Que tiene a gente Tomada en el lado Si son verdaderos Asesinos Son delincuentes ¿Cuál era la pregunta? Sobre la resistencia En el psicoanálisis Frente a la resistencia Si con esta Puede interpretar El cielo Para la poesía No tiene contenido Sino simplemente Cinco letras Y queda bien Cada vez que la frase Necesite para continuar Una palabra De dos sílabas Once Soy un artista Un hombre Con sentimientos flojos Intercambiables Inteligencia mutable Afán de lo distinto Y ella La que me acompaña Es el arte Que al saberse superior Es indiferente a todo Que resta Porque es lo contrario De lo que dice Todo el mundo De los artistas ¿No? Que son sentimentales Dices Que se escribe Con el sentimiento Que digo Que es importante Un hombre Con sentimientos flojos Intercambiables Claro Alfabelo distinto Es un artista Mira Doce Comienzo A psicoanalizarme No para curar Ninguna herida Pasada Sino para vivir Mejor Los años Futuros Trece Ingresar En la facultad De medicina Es Para un joven De la clase social De la que provengo Un verdadero triunfo Que festejaré Durante toda mi vida Y además De medicina Mi padre Me dijo Mira En mi familia Hay muchos poetas Médicos no hay ninguno Y los muchachos Del barrio Me dijeron Mira macho En el barrio No hay ningún médico Así que Tocó la china Tienes que De medicina De medicina De servicios De cualquier cosa Catorce La cultura es gratis Si no consigo ser rico Por lo menos Tendría que ser culto Quince Mi alimento Es el teatro Que leo Con intensidad Porque me permite Más allá De que yo todavía No puedo Con las personas Conocer otras vidas Otras maneras De pensar ¿De qué edad Es este aforismo? ¿Qué? ¿Con cuántos años Escribió el aforismo? Ese aforismo Debe estar escrito Alrededor de 60 ¿De el año 60? 63 63 Cuando viajé a Italia 23 años Cuando viajé a Italia Viajé con un Con una valida Llena de libros Todos de teatro Todos 16 Cuando leo las obras De esos grandes escritores Mi vida se empequeñece Pero soy feliz De haber conocido Un nuevo camino Sin recorrerlo Bueno, como quiere Por aquí hay una pregunta Bueno, hay saludos De todos Y todas Y Fran Díaz de Castilla Dice ¿Quién? Fran Díaz de Castilla Estimado señor Menaza ¿De la chica o un chico? Fran, un chico He leído de usted Que cree en el marxismo ¿Podría usted explicarme por qué? Bueno, en el marxismo no se cree Yo no creo en el marxismo El marxismo se estudia Es una ciencia La ciencia del valor ¿No? Después Marx era muy inteligente ¿No? Era muy inteligente Y sabía escribir bien Cuando hace la crítica Al programa de Gota Que era la unión De la socialdemocracia Termina diciendo Y está mal escrito Lo critica Lo critica Lo lea Y dice Y además está mal escrito Era un buen escritor Y después era muy inteligente Es decir Antes de Freud ¿No? Habló del deseo No como deseo Pero no Decía Decía que al obrero Habría que darle Las cosas materiales Casa, comida Y Lo que el tipo imaginaba Como Ambicionaba a realizar El deseo ¿No? No La gente inteligente Es la gente inteligente Freud Me impactó por su inteligencia ¿No? La verdad Bueno Después Vi que era una teoría Pero Primero Inteligencia Y una También escribía bien ¿Cómo? También Escribía bien Muy bien Escribía bien Bueno Bueno Recibió el premio Que es de literatura Fue el único premio De Diana Freud Un premio literario El premio que es de literatura Recibió un psiquiatra Creo que francés o alemán Recibió la obra de Freud Y dijo Es un científico Es la mente de un científico Atravesada por un poeta Qué plioco Lo quiso insultar Pero Bueno Sí Diecisiete Boxeando Aprendí Que no hay golpes duros A menos Que un golpe Te ponga Fuera de combate Dieciocho Si el todo poético Es el todo humano Es el mucheador de Casanova Oscar Casanova Que fue campeón olímpico Sin que le pegaran Una sola trompada en la cara Fue mi profesor de boxeo ¿No? Que tipo me decían Me decían Si no te notea No, no es un golpe duro Dice Siempre hay Para reaccionar Siempre tenés que reaccionar Tú eres grande maestro Mira ese Oscar Casanova Ayer Era campeón olímpico Sin que le pegaran Trompadas en la cara Genial Yo llegaba Y le seguí maestro Que quería decir Dé varias vueltas Alrededor de la cancha De basque ¿No? Antes de empezar A hablar con él Así era la mayoría No, era interesante Dieciocho Si el todo poético Es el todo humano El todo poético Está también en mí Claro Diecinueve Poesía Voy hacia ti Flor encarnada En lo no realizado Para hacerte imposible Toco tu rostro Toco tu rostro Con mis manos Veinte Poesía Voy hacia ti Flor encarnada En lo no realizado Para hacerte imposible Toco tu rostro Con mis manos Veinte Se desvanece el alma Se desvanece el alma Comienza el poema Y todos Ser Es una apertura Inconsolable Más que registro Rasgadura Sin armonía Veintiuno Decir análisis terminable Para un psicoanalista Es una mala traducción Ya que se trata Del análisis En cuanto finaliza Para situarse En una especie De alcance infinito Es el lacan Revelando Lo que a fin de cuentas Hay de irreductible Para el hombre Y la mujer En el complejo De castración Veintidós Deseo entonces Que no es deseo De ningún objeto Sino deseo De esa carencia Que en el otro Con mayúscula Designa Otro deseo Veintitrés El síntoma Es algo que va En el sentido Del reconocimiento Del deseo Pero Bajo la forma De un disfraz De una forma Cerrada Ilegible Si nadie Posee la clave Reconocimiento Del deseo Pues Pero Reconocimiento Por nadie Y deseo De reconocimiento Pero reprimido Excluido Y luego En un sentido Deseo De nada Por eso La intervención Del analista Es mucho más Que una simple lectura Veinticuatro Veinticuatro Al principio Ella tenía Un poco De dinero Y yo Un poco De inteligencia Después Los dos Fuimos muy Famosos Ella se volvió Muy inteligente Y yo Para conseguir Algo de dinero Tuve que trabajar Veinticinco Hoy Lo que habría De ser dicho Fue un silencio Algo así Como un compás Caído Algo que debería ser Es otra cosa Algo propio Del silencio No un vacío Ni siquiera Un agujero Algo Sin bordes Veintiséis La verdad De la música Eso que nunca Fue música Silencio Que sería Causa Y deseo De toda música Veintisiete Hubo algo Imposible En nuestras miradas Y eso Era nuestro amor Había algo En nuestras miradas Que por no ser Deseo Era goce Veintiocho La soledad Es patrimonio De rufianes Algo que les queda bien A los comerciantes Y tiranos El poeta Después del primer verso Ya es otro Veintinueve Atrás Que nadie toque El tesoro invisible Que se esconde En su cuerpo Mis versos Treinta Soy el absurdo Poeta Melancólico El que de antaño Pule ese marfil Atrás Mercaderes Quitad vuestras Sucias manos Del verdadero Cuerpo del amor La poesía Este siglo El último baile Lo bailará Conmigo Una sombra Tocada Por un verso Una noche Bordada En una luz ¿Cómo utiliza El oxímor, no? Dale Treinta y uno Despacio Por estos caminos Nunca transitados Se debe ir despacio Dejando que el olvido Se disuelva En el tiempo Treinta y dos Nuevos caminos Otorgan nuevas libertades Y eso cualquiera lo sabe Pero también hay que saber Que vienen acompañados De nuevos compromisos ¿Qué se cree? Treinta y tres El sexo masculino Una vez establecido Deja de crecer No de empalmarse Treinta y cuatro No se sabe aún Qué sería de mí Si deseara He volado poco He volado poco Y quién sabe Si algún día Volaré más Treinta y cinco No tengo letra Ni música Soy el veloz viento Que nadie ve pasar Me llaman Poesía Treinta y seis Si espero tranquilamente Los grandes acontecimientos De la vida Me encontrarán descansado Treinta y siete Cuando todo se desplome En el diente absurdo De la vejez Beberemos las angustias pasadas Y eso Nos hará felices Treinta y ocho Estoy encaramado Con una terca esperanza De papel Algo de dinero Algo de escritura Una vida Toda hecha Sobre algo de papel Treinta y nueve Teniendo que decirlo Digo menos Que no teniendo Que decirlo Cuando son muchos Los que escuchan Nadie escucha Claros desiertos Se abren Majestuosamente Para nada Cuarenta Con el tiempo Festejaremos el día En que nos han quitado La libertad Se ama la cárcel Cuando se está en ella Y luego Se ama la cárcel Ya en libertad Porque siempre hay En la cárcel Alguien que nos recuerda La máquina Padece De debilidades Humanas La máquina Padece De debilidades Humanas Es una máquina A medias Una imperfecta Máquina Llena de amor Y esperanzas Hoy no me hace bien Saber que Entre los días De la muerte Hay uno Que lleva Mi nombre Y apellido Hubiera preferido Dejarlo Para más adelante Pero La vida Es cruel Ya están Las cosas Hechas Ahora Hay que escribirlas Para que sean Otras cosas Quiero el poder De haberte Transformado Y no el dominio Sobre los efectos De tu transformación Si puedo Eso no El resto Es relativamente fácil No fue ningún dolor Fue una luz Un camino vulgar Una luz sencilla La guerra No tiene víctimas Humanas Aunque se cuenten Por millones Lo que cae En una guerra Son libros Páginas escritas Pensamientos Tengo que decidirme A tomar algo Del mundo Con todo el mundo Nadie se puede quedar Ninguna locura Es magistral Ninguna locura Es magistral Ninguna locura Es magistral Es decir Ninguna locura Puede dejar Ninguna enseñanza Ambicionar Ambiciono todo el tiempo Para mis deseos amorosos Para mi veleidad De escribir Todo es monogámico En mi vida Sobre todo Porque lo que no cambia Nunca Es el yo Yo y el mundo El mundo y yo Solo caminando Se sabe Donde se tiene que ir Solo cuando sabemos De la muerte Comenzamos a vivir Esto lo digo ahora También todo coercitivo Si no amenazas De muerte A una persona No sabe que está vivo Así es el mundo actual Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Claro Que voy a matar Hijo de puta Entonces ahí el tipo Dice Estoy vivo No, vivimos tiempos sombríos Ya desde Renton Brecht Pero cada vez Es peor Cansado Sin nada que decirme Esta noche Fui derrotado Por mi propia grandeza Mira Un hombre grande Necesita algo Que se parezca a sí mismo Un gesto Una mujer Una escritura Otros harán lo nuevo Quiero decir Alguien tendrá que ocuparse De hacerlo viejo A eso quiero dedicarme Hacerlo viejo Hacerlo viejo Mientras ella tiembla Yo busco desesperadamente El mejor camino Y el mejor camino No existe A veces No existe Ni siquiera El camino Poesía Cuando despierto Y te veo a mi lado Siento como una congoja De haber estado dormido En tu presencia Ave Atlántica Borrasca inesperada Tenía una relación Con la poesía ¿Eh? No Bueno Eso se tiene Para toda la vida Eso es para toda la vida ¿Cómo? Eso se tiene Para toda la vida Ah Qué bueno La relación Con la poesía Sí Yo tenía Cuando hizo el pasado Y se asustó Pues sí eres tú Hubo una época Donde se podía hablar De fuerzas interiores Ahora Toda la fuerza Es la del dinero Es decir Toda energía Es exterior al sujeto Sé que lo que quiero Es absolutamente imposible Si fuera posible No sería necesaria La escritura El hombre Podría vivir sin ella Es porque el hombre En realidad No puede programar Su vida Que existe la escritura En el intento De restauración De un movimiento Imposible La vida La escritura Es la única Posibilidad De rectificación Poder pronunciar En voz alta Las fantasías Sobre una persona Aparentemente loca La mejora Claro Por eso hay que hablar Hay que hablar Mejor hablar Hay que hablar No Claro Pienso junto con Freud Que las fantasías sexuales Reprimidas en su expresión Generan enfermedad Cuando cualquier otro Piensa Abstinencia Acierta Pero como aciertan Los tontos Porque no se trata De la falta De ninguna droga Ni de ningún acto Sino simplemente De la abstinencia En la expresión De las fantasías sexuales Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que sea Que sea Que haga Cualquier médico Eso no bajista ¿Cómo? Que a la gente Que no puede follarla Mandan a follar Que la tienen que mandar A psicoanalizarse Sí Cualquier cosa Si no sabes Usar martillo No te pones Te tienen que mandar A psicoanalizar Si el martillo Puedes usar cualquiera Lo agarras de mango así Te garras Si no sabes Hacer eso Analizate Hay una pregunta Acá Sí a ver El deseo Es sentir gusto En tomar una cerveza ¿Cómo? El deseo Es sentir gusto En tomarte Una cerveza Y tomarte tres ¿Es goce? No, mirá Tomarte una cerveza No es deseo Si tomarte tres cervezas Si te emborrachas Es un borracho No, es serio Es una cosa más seria El deseo Me hace vivir Me hace morir Es una cosa de vida Y muerte El deseo humano Según como deseo Vivo y muero Claro Lo otro sería Necesidad Y satisfacción De la vida Sí ¿Qué sé yo? Tomar una cerveza No sé lo que Un gusto Es cuestión de vida Y muerte Sí Claro El deseo es así Menesa dice Si no tenés programada La vejez A los 30 años No tenés vejez Vas a parar A los pillos Vas a parar A la casa Pero cuando él dice pensar El deseo es No sé, mira El psicoanálisis Es muy educativo Lo que pasa Que pensar Como piensa el psicoanálisis Vos tenés que calcular Unos 150 años Para pensar Como pienso yo Tenés que calcular Unos 100 150 años La gente mata Por celos Mata Se transforma En asesino Es igual A decir Que los celos Es un deseo Encubierto Ay, cómo la miraste A esa En realidad La que la está mirando Es la chica ¿No? A esa Yo la empiezo a ver Cuando ella me la muestra Cada vez Tuve que hacer el amor Con cada una Todos por tu celos A veces era vengativa Es una liberación Para el sujeto El psicoanálisis ¿No? Porque poder vivir De otra manera Le permite La vida más Sí, pero liberación Si decir liberación Es como Liberación De los De sus sentimientos De la moral Que te sostenía Claro No es liberación Todo lo contrario Te da compromiso Te compromete Con la realidad Bueno Mirá La poesía Si no denuncia No hay poesía Pero el psicoanálisis Si no te manda a trabajar No hay psicoanálisis Categoría central ¿Qué? Categoría central El trabajo Claro El psicoanálisis Además No hay trabajo alienado Hay vida alienada Eso la gente No lo entiende No es que el trabajo Sea alienado Alienada Es la vida que tengo Que me hace trabajar Para poder pagarme La vida que tengo Ese trabajo Va a ser alienado Además El concepto De alienación marxista No es devolverle Al hombre Lo que el hombre Está fuera del hombre Porque eso es devolverle La sociedad burguesa Es quitar Y adentro del hombre Lo que Estando dentro de él Trabaja para otro Para la burguesía Es quitarle No darle Nadie entendió Una broma ¿Qué querés? Vamos a decir la verdad Y además Cuando entendés Algo como yo Te maltratan Te critican Por eso que la gente No quiere entender nada A mí no me importa Un carajo Yo quiero entender Yo quiero entender Sí Un paso adelante Implica caídos La pulsión de muerte Así Ahí terminó Ahí terminó Un paso adelante Implica caídos La pulsión de muerte Hace que nadie Quiera progresar Pero eso Nunca alcanzó Para detener La voz de un poeta Pidiendo libertad Ningún mortal Desafía al destino Pero tú Que eres tan adorable Estoy perplejo Frente a mi ignorancia Enjambres Hilos cruzados En todas direcciones No me dejan saber Busco perlas Donde ya no hay Y sin embargo Algo encontraré En lugar de abandonarlo todo Tengo que aprender A abandonarme El todo Una palabra El ruido que hacíamos Era para despertar A los muertos Y sin embargo Hubo muchos de nosotros Que permanecieron dormidos Las palabras Tienen más consistencia Que 100 kilos de carne Rellena de sangre Y nervios Un atleta Contra un verso No caben dudas Dura más Un verso Estoy en los bordes De comprender Y aceptar Mi vida Tal cual es Y eso Seguramente Traerá algún tipo De paz A mi corazón Así es la vida Así es la vida Cuando la lujuria Está a punto De coronar Los espíritus Cercanos Debemos Alejar de nosotros Las ambiciones O bien Alejar de nosotros Todos los espíritus Envuelto en las llamas De lo que pasaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Ay, qué brutal Eso es Esa es la vida ¿Cómo es? Envuelto en las llamas De lo que pensaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Esa es la gente Es la gente Es la gente De así Yo cuando digo Que en el casino Tengo un montón De pacientes Lo que quiero decir Es que cualquier cosa Que me digan Siempre tiene un fallido Aunque no comentan El fallido ¿No? Siempre hablan De algo Que no tendría Que ser así Ella viene Cada día Que pasa Cada vez Más moderna Hoy Cuando la fui A besar Me apartó Cariñosamente Y me dijo El beso Del otro día Fue maravilloso No lo estropeemos Qué más Qué barbaridad La camiseta Del bebé Qué tradición Sí, ¿no? Me da, sé Que siempre dicen Algo Que no tendría Que ser así Es que están En otra escena Claro Tane No corresponde Por eso Que la marihuana ¿No? Fumada Delicadamente ¿No? Con moderación Le hace bien Al sujeto Como si lo curara Porque lo cambia De escena Lo manda A una escena Donde ya no es Necesaria la enfermedad Y eso es lo que Hace la interpretación La interpretación Se saca De tu cubir Te metes En otro cubir Sí Pero como es otro cubir Ya no sirve La enfermedad Que tenías Así A ver Hoy no he escrito Ni una sola palabra Un día muerto Me digo Un trozo de mortadela Tirado a los perros Como un aluvión Y así Y así Otros días No Nunca seguido Como ambición a mi deseo Nunca todo el día Como ambición a mi muerte Los alucinados Los alucinados modernos Son gente Sin padre Y sin madre Basta de familia Quiere decir Fundamentalmente Educar A los hijos Como se debe Ser poderoso No alcanza Después hay que poder Soportarlo Llevarlo adelante Y hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso es lo más difícil Ser poderoso Perdón Ser poderosos No alcanza Después hay que poder Soportarlo Llevarlo adelante Hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso Es lo más difícil El poeta Es lo que no hubo Lo que no fue Más que una fisura Una señal Un anticipo De la muerte Como un violín Atormentado Busco el sonido Que me saque de mí Abrir las compuertas De mi voz Para que mi voz Se aleje de mí Todo lo posible Cuando pienso En quemar Todos los papeles Escritos Siento una Malsana alegría Porque eso sería Transformar Mi vida actual Que no es otra cosa Que páginas escritas En una hoja En blanco Donde poder Escribir Mi próximo poema Ella tenía cáncer Y yo Ilusiones de curarla Y no veo Porque ustedes Están pensando Que pudo más Su cáncer Que mis ilusiones Ella Yo tuve una paciente Genial Me acuerdo Tenía cáncer No me acuerdo Y se curó De golpe Viene con un dolor En la espalda Y dice Este dolor Lo tenía mi padre El cáncer De tummo Que hizo Otro cáncer Y otra de tinta Que yo me acuerdo Con el índice Bueno Yo no hice Tanto por usted Para que me dé Semejante regalo Ella se imagina Cabalgando conmigo Por toda la juventud Y yo no podré Moverme De estas páginas No sé Cuáles Cosas No sé Cuáles cosas De las que recuerdo Fueron Vividas por mí O vistas En el cine Y esto Ya les pasó A otros Creadores Es como si fuera Necesario Para el mundo Actual Que nadie Alcance La posición Que alcanza ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se sabe? ¿La cabeza? No sé Cuando vos decís No puedo Aceptar Haber crecido No puedo aceptar Nadie Nadie Soporta La posición Que alcanza Soy jefe Pero me comporto Como peor empleado Soy maestro Pero me comporto Con el alumno Que no quiere estudiar Soy un genio Y me comporto Como un boludo Para que se entienda Cada vez que me visita Un fracaso Me doy cuenta De que mis pensamientos Sirven para algunas cosas Y no sirven para otras Pero yo los uso Para todas las cosas Cada vez que me visita Un fracaso Me doy cuenta De que mis pensamientos Sirven para algunas cosas Y no sirven para otras Pero yo los uso Para todas las cosas La vida me enseñó Que no por ser hombre Todo lo humano Me pertenecerá Nunca más pregunté Lo entendí Todo ese día Hay algunos hombres Que por sorteo No llegan a ser hombres Que horror Que horror Pero como eso Les ha tocado Esa es casualidad ¿Qué quiere decir? Nacimos en el mismo barrio Crecimos con la misma gente Nuestros padres Nos trataron más o menos parecidos Y sin embargo Uno triunfó Y el otro es una caca Algunos sufrirán Para que otros gocen Por ahora No hay manera De resolver la cuestión Después de cada verano Cuando ella retorna De visitar a sus padres Vuelve a creer Que las personas Se pueden tener O dejar Si todavía no está loca Algún verano Lo conseguirá Morir Está comprobado Siempre En lo más fácil A caballo De los defectos Que me sostienen Hoy Veo morir Una ilusión A veces me pregunto Si no estaré Enamorado De mí mismo Hoy Nada Solo el horror De la paloma De la paz Muerta En mis brazos Su curación Su curación No está en lo que yo haga Sino en lo que ella Comprenda Si el padre real No existe El hombre tampoco Él me lo dijo Con sinceridad No quiero ser mortal Quiero ser libre Y yo Con un dejo De nostalgia Con mi propia juventud Le aconsejé Que se psicoanalizara Cuatro veces Por semana Ya va grande Cruz Ya se lo hicieron ¿Qué? 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 Hay algunas cosas Hay algunas preguntas La marihuana Te da hambre Es buena para el sexo Dice Rostri Guerrero Después Otro día Es buena Es buena A veces te quiere follar Una chica Y Te pones marihuana Y lo único Que te da Sensaciones en el culo Que no Que las drogas No existen Señores No existen Las drogas Tienen el efecto Que yo quiero que tengan A veces Lo entienden Yo tengo una cosa Contra el alcohol ¿No? Y eso se nota Me siento en la mesa A comer con la gente Y yo veo Que toman una copa Dos copas Tres copas de vino Yo toco media copa De vino Y estoy borracho Pero es porque Tengo una cosa En contra del alcohol No, no Porque el alcohol Me emborraché No es por faltar De práctica No Y hay una decisión Entonces ¿Cómo? Hay una decisión Sí Inconsciente Otra que dice Paloma Te leo Paloma Argicomendia Dice ¿Usted cree que Lewandowski Está psicoanalizado? ¿Qué? Lewandowski El futbolista Que metió tres goles Con el Barça Y dice Yo creo que sí ¿Alá? Sí, yo creo que sí ¿Puede ser? No sé Es un gran jugador Hizo heart-trick En el partido Hay mucha gente Que se psicoanaliza Y no lo dice Y no lo dice La vergüenza Sí, porque como si Tuviera una falla Y el psicoanálisis Pero viste Por ahí Menaza a los 18 años Lo que dice No No vengo a psicoanalizarme Por ninguna cosa Que me haya pasado Sino porque quiero Vivir mejor Los años futuros Claro La gente quiere arreglar La vida que ya ha estropeado Ahora, ¿qué pasa? Que yo era muy inteligente Y muy chico Yo me acuerdo De monocentos No hablaban de mi inteligencia Los psicoanalistas Hablaban de mi inteligencia Los otros compañeros Hablaban de mi inteligencia El simplificador Me llamaban El simplificador De verdad Porque venían Con un drama Y yo Hacía del drama Una cosa normal Sencilla Y después tenía Como premoniciones Que generalmente Eran correctas No No vayas ahí Que te van a matar Y el tipo Iba igual Y había 15 policías Esperándolo Pero fue a mirar Porque si Si iba a hacer Lo que tenía que hacer Moría Yo como Premoría Me preocupa En sueño Me preocupa eso Aparezco como Adivinando el pensamiento Si Te miro así Y dice lo que estás pensando Y dice lo que estás pensando Acá Juan No vayas No vayas Y el tipo Dice Igual voy a ir A ver Dejó la maletita Con la pistola Eiffa A ver Y le estaban esperando 15 policías Que el tipo Con la carterita Que le había regalado Su mamá Para el colegio primario Yo que hice Lo hace amor y seguro Y Ve que sabe Que tampoco es Que tampoco es Algo Que se puede razonar Lo de Lo del beso De Pichón Rivier También Era Una vez Te había dicho Esa lo quiere matar Si Una paciente Que te besó Si Fui a Pichón Rivier Y dije Fulano de tal Me dio un beso Lo quiere matar Me dijo Vier No se acerco más La chica Se ve que Yo tenía que Le darme A trompar Si la sacaba ¿De qué levantarme? Si me acuerdo Pichón Rivier Era inaguantable No aguantaba nadie Bueno Yo terminé Recontado En su diván Y el viejo Me traía Manuscritos Para leerme Manuscritos De él Porque no Nadie aguanta La inteligencia ¿Viste? Nadie aguanta La inteligencia ¿Viste? 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 En tiempos En tiempos En que nada Me servía Para nada Todo lo tenía Cuando estoy con ella Y escribo Ella se vuelve loca Y me pregunta Cuando tú escribes ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Cuando tú escribes ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? O morir acostada Yo siento que sus sugerencias Son eróticas Y dejo de escribir Para sentir celos Es necesario En todos los casos Sentirse excluido Es decir Antes de sentir celos Es preciso rechazar Vivir en un mundo poblado De otros seres humanos Y sentirse solo Ese primitivo rechazo Por lo otro humano Genera No solo la mirada De los celos Sino también La de la envidia Que es en realidad Verdad encubierta De toda manifestación Celosa Exagerada Sin sentimiento De propiedad privada No pueden generarse Los celos El celoso Para no sentir celos Suprime sus tendencias amorosas Dejan de interesarle Sus relaciones Con los otros humanos Y no acepta Bajo ningún concepto Que a otro le pase Lo mismo Que le pasa a él El celoso está solo Vive Y nadie le acompaña Ambición a doblegar El mundo que lo doblega Con su sufrimiento El celoso Eso que no puede conseguir De los otros En el camino del amor Que en definitiva No recorre Lo intenta conseguir Por el camino De la piedad Ella a la postre Termina amando Su propia generosidad Para consigo misma Hablar del orgasmo femenino Para decir que A veces Yo lo deseo Más que ella misma Es comenzar Diciendo algo Volver a vivir Frase amante Frase amante De la verdad Pero en sí misma Falsa ¿Cómo vivir? Me pregunto Fuera de los contornos De un aparato psíquico Fuera de los contornos De un modelo ideológico Todo ha de ser relativo A algo En esa relatividad Se esconde la lujuria De un empobrecimiento De la imaginación Ya que lo nuevo No ha de serlo Sino en una dimensión De relatividad A otra cosa Que cuando no la contiene La borra O en el mejor de los casos Imposibilita Su expansión Una cuenta Es solo una cuenta Nunca hay que tener en cuenta Una cuenta Soñó que se comía Un bocadillo de pedo Y a la mañana siguiente Se levantó Con la firme decisión De ponerse a trabajar No tengo miedo De volver Tengo miedo De no haber partido Nunca ¿Cómo ser el otro Sin mí? No hay más Que horror En ese círculo Defensivo Que traza la razón Los afectos Pueden nublar De manera extrema Los éxitos económicos Por eso que la gente común Asocia rápidamente Dinero a frialdad A falta de escrúpulos Aunque ella no esté Aunque no haya nadie Poder amar Poder amar A nadie A nada Poder amar ¿Cómo es la primera palabra Que dice? Aunque ella no esté Aunque ella no esté Es el amor El amor La posición activa De amar Es el objeto El ejercicio De amar Mamma mía Qué fuerte Es iluminador Es que sin amor Sería casi imposible Escribir Sin amor Es imposible La especie Bueno La especie también Pero digo Se escribe para otros Sí Pero ese es el amor No de la especie No Pero es el amor Dar lo que no se tiene Es tanto trabajo Dar lo que no se tiene A quien no es Es un amor superior Pero después el amor Es el amor de la especie La especie Es una cosa El amor es una cosa La especie Existe para que exista La reproducción Es una sublimación ¿Qué? ¿Cómo? Digo que el amor El dar lo que no se tiene A quien no es Que ya es una sublimación Digo que es otra cosa más No sé No sé Esto ya estoy Estirado Libertad Para que florezca el amor Represión Para aplacar la muerte El miedo También tiene su lujuria De reprimir entonces Habrá que reprimir El miedo O bien El exhibicionismo De su fracaso Lo importante Es idear una vida Que luego pueda ser vivida La literatura Es una moda Del siglo pasado De principios De este siglo Lo que necesitamos ahora Son nuevos modelos Ideológicos Y sin contaminación Y sin contaminación previa No hay nuevo modelo Hoy fui una extraña Bota negra Convulsionada Y rota Me gustaría escribir un poema Importante Una verdad Sobre la verdad En el territorio De la carne Lo social Necesita De cierta soledad Te preguntan No, dicen Amor Es lo que ustedes Como profesionales Realizan Para socializarnos Gracias Para socializarnos O para socializarnos O para socializarnos O para socializarnos Sí, puede ser Lo social No vengo a la tarde Haciendo funciones La verdad Somos un poco raros ¿No? Maestros ¿No? En el sentido De dar un paso atrás Para que en el mundo Un niño Se haga hombre ¿No? Yo estropeo El domingo a la tarde Con estas cosas Para que La gente reciba Frases ¿No? ¿Puedo leer un comentario? Sí Mar Mar Lozada Dinero Y falta de escrúpulos La opinión del maestro Por favor ¿Cómo? Dinero Y falta de escrúpulos La opinión del maestro Por favor Sí, pero Pero Dinero No quiere decir Falta de escrúpulos Ahora Dinero Y falta de escrúpulos Pueden estar asociados Pero en ciertas personas Dinero No Dinero Mi madre Que era una proletaria Era una Fabriquera Trabajaba en la fábrica general De De cerillas ¿No? Me decía siempre ¿No? Que Es decir Que tener dinero No era ningún pecado Cambiar de clase Era Traicional ¿No? No Dinero Y falta de escrúpulos Hay gente que tiene dinero Y es muy generosa Yo por ejemplo Ahora no tengo dinero Pero un montón de dinero Gastado en el crecimiento De personas Lo social Necesita de cierta soledad Del hambre de amor Saciado espiritualmente Un hombre es incapaz De ganarse su propio sustento Quedarse inmóvil Ciego Mirando como todo se destruye No ha de ser bueno para nadie Ni siquiera para el que nada ve Hoy es una noche Donde lo que verdaderamente me duele Es lo que verdaderamente pasó El resto Las terribles fantasías sobre todo Eso Fue tolerable Tendré que confesarme la verdad sobre el amor Con cuántas mujeres Soy capaz de mantener Una relación amorosa Una Me parece demasiado poco Dos Demasiado superficial Tres Demasiado complicado Y cuatro Demasiado caro Me parece que este siglo Será difícil La heterosexualidad Los hombres también son celosos Y tienen envidia de otros hombres Y de todas las mujeres La poesía es el brillo de todo lo que nace El resto a su alrededor por ahora Grandes fiestas Festejando el milagro Hay una pregunta Dice Paloma Archicomendia Dice Uno escribe Y sucede mucho que los lectores no entienden ¿No? Lo que pasa es que no se escribe para los contemporáneos Se escribe para denunciar al mundo futuro Cómo hemos sido tratados Cómo nos querían Cómo no nos querían Cómo nos maltrataban Que no se escribe para los contemporáneos Son vidas vividas ¿No? ¿Qué? Los libros La novela Las novelas Son vidas ¿Qué? ¿Qué? Llea, lea Esa es la segunda vez La vida es frágil cuando quien la toca es el odio Mira, chupate Cuando le digo que tiene una bella voz Ella pasa de ser un ser A ser una cualidad Granito y piedra Cuántas veces ambicioné ser de granito y piedra Esas tardes donde cualquier noticia me mataba Quería ser el mejor en todo Terminé queriendo fracasar mejor que nadie Y casi lo consigo De no ser porque la angustia me señalaba errores Hubiese sido ciego hasta la muerte Libertad, libertad, libertad para todos En ningún caso debo dejarme llevar por las emociones El cálculo siempre es más simbólico que cualquier otro sentimiento Después de detallar un sinfín de causas como determinantes de la nerviosidad moderna Diremos que todo se debe a una coerción nociva de los instintos La cultura reposa en eso Hablando de la satisfacción sexual directa Diremos que su privación se paga con fenómenos que Por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente Hemos de considerar como patológicos Debemos pensar que si el dolor, la falta de libertad Dependen de una compleja articulación de sentidos Solo será posible revolucionar las estructuras que así lo determinan En la articulación de las prácticas sociales, sexuales, ideológicas Me parece estar llegando a un fondo del hombre El hombre no es ninguna otra cosa que un animal reprimido Fue una mano blanca, tu mano entre la niebla Dirán, ¿a qué vivimos? Y yo contestaré, vivimos a morir Después de una guerra, todo cambia Los deseos infantiles también Más que hablar conmigo, cuando hablo Ellas esconden mis palabras ¿Viste? El antiguo y famoso mundo Era una naranja exprimida y seca Viste el final Los muertos que veíamos caer a nuestro lado Éramos nosotros Y la sangre era nuestra Y el futuro que aparecía despedazado Era nuestro futuro ¿Viste el cielo? ¿Viste el azul del cielo manchado de rojo carmesí? Era nuestro pecho Y la pradera bombardeada Y los pequeños trozos macerados de carne saltando por los aires Eran nuestro cuerpo ¿Viste qué horror? Cuando muera, quiero ser enterrado en la tierra Después de muerto, quiero que mi cuerpo se pudre y se mezcle con la tierra Y así, todo será inmortal en mí Quiero ser un hombre Alguien que ame esa tontería de morir Escúchame, eso de la guerra hay que publicarlo ¿Cuál? De Yo de nuevo Los anteriores ¿Después de una guerra, eso? Sí Después de una guerra, todo cambia Los deseos infantiles también Lo de viste el antiguo mundo Cuando muera, quiero ser un hombre Alguien ¿Eso de suicidio asistido? Sí Es la secuencia de suicidio asistido, ¿no? Sí, cuando están en área del tren Claro Está justificando que quiere que lo ayuden a morir Que la asisten Bueno, el próximo domingo a las 19 horas Cumpleaños Número 82 de Miguel Oscar Menaza Celebración de los 46 años de Menaza en Madrid Ah, en la escuela E inauguración de la nueva sede del Grupo Cero Tres fefejos Bueno, y el cumpleaños de Norma también Dos días después Después de la catástrofe Así que festejo Sí, que presenta Lluera Exactamente Pedro Lluera presenta Así que ahí nos encontramos Los que estéis por Madrid Estáis invitados Yo pinto cuadros Tres, cuatro telas Pinto cuadro Ahí lo vendemos Ahí Los que estéis por Madrid Os esperamos a las 7 de la tarde Calle Estrella Número 19 Primero B Junto a Gran Vía Y Calle San Bernardo Muy bien Bueno Adiós, ¡bravo! ¡Gracias!